¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor, siervos del Señor! ¡A la ven al hombre del Señor! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! El Señor levanta del polvo al desvalido, alza de su miseria al pobre, para hacerlo sentar entre los nobles, los príncipes de su pueblo. ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor! ¡A la ven al Señor que alza el pobre! ¡A la ven al Señor! Gracias por ver el video